Yo desde chiquita ya sabía que me quería operar, o sea, desde que era chiquitica con mi mamá viendo que todos se han operado, yo que también quería mi turno. Hoy me voy a hacer los laboratorios de sangre, tengo un poquito de nervios porque no me gustan las agujas, pero ya no puedo esperar para hacerme esto. A mí me recomendaron esta clínica por unas amigas que se han hecho la cirugía también con Dr. Luke y me encantaron los resultados de ellos, entonces yo también me lo decidí hacer con él. Hoy es el día de la operación y estoy súper nerviosa, casi que me desmayo con el IV, pero he estado como súper positiva y yo confío a Dr. Luke que va a hacer un buen trabajo. La primera cosa que voy a hacer es marcar la línea midline y el molde de cada pez. El tamaño del implante que estamos considerando, creo que es alrededor de 275 en tu pez derecho y 325 en tu izquierda. Entonces, voy a poner incisores en cada uno y voy a ver cómo se va a parecer antes de abrirme los implantes. Estoy listo y ansiosa para ver los resultados y cómo va a quedar para poder salir y sentirme más con confianza y segura de yo misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!